Hola, muy buenos días, qué gusto que estés acá, muchísimas gracias por venir, tu nombre? Alfonso Jean-Pierre Valdivia Alfonso, cuéntanos Alfonso, estamos aquí en Arequipa, cómo es que te has animado a venir? Cuéntanos la decisión que tomaste para venir al casting donde hay muchas personas afuera Bueno, yo los he seguido desde la primera temporada hasta la cuarta temporada Y me animé, me animé, más como todo por Mari Carmen y Ricardo también O sea, por Mari Carmen y por Ricardo Y Ricardo, sí, Ricardo porque es sorprendente la manera que maneja la técnica de la música Muchas gracias Gracias, no, gracias a ustedes Alfonso, o sea que yo no cuento Ah, no, no, para nada Para nada, o sea, gracias, me gusta la sinceridad tuya Qué claridad con la que se ha expresado No, para mí, tú, Fernandito, eres lo máximo Muchas gracias, Alfonso Sí Ahora, cuéntame, cómo es que tu familia ha visto esta decisión de venir, tú has conversado con ellos, le has cantado a ellos Sí, he cantado bastante tiempo con mi familia, desde los 12 años Ya, ¿cuántos años tienes ahora? Yo tengo 20 años He venido al casting de Yo Soy para dar a demostrar mi talento La niñez de Alfonso fue la de todo niño normal Caminaba normalmente y fue internado en salud a los 6 años por una infección estomacal Y al año siguiente se le presentó con que ya no podía caminar muy bien Nos indicaron de que podía ser un principio de distrofia muscular Pero no daban certeramente con la enfermedad Para mí Yo Soy es lo máximo, porque lo sigo desde que empezó el programa y ahora estoy más animado, con más fuerza a venir aquí Y soy bueno en lo que hago y no los voy a defraudar ¿Y has venido a imitar a Raquín y Ken Guay? Exactamente ¿Y el compañero? Bueno, Kencito, más que todo yo he venido solo Porque Raquín, no hay a Ken Arequipo Hemos estado buscando... Pero tú sabes que eso es un problema nacional, ¿no? Sí Tenemos una infinidad de Ken Guays que buscan su Raquín Y nadie encuentra un Raquín, ni en Lima, ni en ninguna otra provincia Debe ser porque no hay buenos rapeiros Hay un déficit nacional de Raquíms Me imagino que no hay muchos rapeiros Es una crisis, hay que pedir que haga algo el Estado O que se separen los originales para que no le creen tantos problemas a los imitadores Claro, que Ken Guay dice una carrera como solista Y así de repente podríamos solucionar el problema de los imitadores Voy a hacer todo lo posible para encantarlos Y más que todo a ti, Maricarmen Uy, qué lindo Me muero de ganas de escucharte Alfonso, así que dinos bien fuerte ¿Quién eres? y cántanos Yo soy Ken Guay He venido a buscándote Pero me encuentro solo Oh, no Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo pienses, mujer, bella, entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Aquí, Miquel Exacto Pero ustedes Ahí está la cadencia de la voz Vamos, mi hermano No es el timbre, el timbre Pero tienes la intención de modular, de llegar a sus niveles Pero no es la imitación La masa correcta Qué lindo, Alfonsito Que hayas venido el día de hoy Nos hemos conocido Nos hemos divertido un poquito En cuanto a tu voz Yo creo que Si es lo que te gusta el canto Tendrías que estudiar Que trabajarlo Porque tienes bonito Bonito timbre de voz Pero hay que trabajar ahí Las cosas técnicas Que son las más complicadas De la afinación Notas y todo lo demás Pero lo puedes lograr Como Ken White Estábamos ahí Un poco lejos del original A mí me encanta tu actitud Me encanta tu buen humor Me encanta lo que has dicho de mí Me encanta sobre todo Lo que has dicho de Fernando Pero lo que sí es cierto Es que tienes un bonito timbre de voz Lo que también coincido con Mari Carmen Es que le falta educación musical A esa voz Para poder lograr Una correcta colocación Y una mejor afinación Y creo que eventualmente Podrías llegar a cantar muy bonito Pero para eso te falta Training Te faltan clases Y creo que podrías lograrlo Porque tienes un muy bonito timbre de voz Y sobre todo Tienes una muy bonita actitud Que eso es lo más importante Ricardo, gracias Te vamos a decir que no Pero te agradecemos mucho Que hayas venido Ha sido una muy Muy bonita manera De empezar nuestro casting En Arequil Gracias Ay, gracias